Estamos relacionando una actividad que tiene un gran predicamento en la vida económica del país, como son las cooperativas, el movimiento cooperativista que involucra a una altísima proporción, millones de argentinos, alrededor de casi 10, con miles de cooperativas de producción, de trabajo, de consumo, y un paso más de la universidad, una universidad que en algún sentido ha cambiado, de una universidad que dejó de mirar para adentro, que puede estar en diálogo permanente con su entorno. Y en este momento lo que estamos haciendo es la presentación de proyectos solventados por este ministerio a través de nuestra Secretaría de Políticas Universitarias para que las universidades asistan técnicamente a través de conocimientos y transferencias de conocimientos a las cooperativas para que esas cooperativas desarrollen mejor su tarea y con más capacidades, con más rigor, y es un paso más que relaciona un movimiento que tiene mucho de educativo, porque la cooperativa con sus valores de ayuda mutua, con sus valores de solidaridad, etcétera, tiene mucho que ver con la educación. Es mucho lo que hoy se está decidiendo aquí, se está acordando aquí, después de realmente una larga experiencia que ha tenido el movimiento cooperativo, el movimiento mutual, en la lucha por recuperar, no debemos decir establecer, la enseñanza del cooperativismo y mutualismo en la escuela, recuperarlo, porque durante el segundo plan quinquenal, la enseñanza del cooperativismo y la práctica del cooperativismo en la escuela, yo soy un testigo, un privilegiado testigo de una escuelita de campo, digo, ya se daba, ya se hacía, ya se enseñaba y se practicaba, porque muchas veces los valores solidarios es muy difícil enseñarlos, hay que practicarlos. Es realmente poder conjugar, articular y potenciarnos, porque la industria es trabajo bien pago, el cooperativismo es solidaridad y distribución en el marco de proyectos que abarcativamente atraviesan el territorio nacional. Y educación, ¿quién, si no nuestro proyecto político, puede mirar a todo el mundo la cara a hablar de educación?